Una mañana trágica en la ciudad de Resistencia, este hecho que ocurrió en calle San Espeña y Obligado, un hombre que había concurrido a una obra social que está ubicada en esta zona, al salir se descompensó y lo que llama la atención y preocupa es que tanto fuerzas de seguridad como el mismo personal de la obra social no fueron capaces de asistirlo. Lamentablemente tuvimos hoy un deceso de un transeúnte que venía caminando por acá, por justo en la esquina, pasando la calle, digamos, saliendo de los consultorios de Cimet Osmedica, acá a 30 metros, se desvanece, se cae ya haciendo un ACV hemorrágico, al caerse ya sangró sus ojos y bueno, lo primero que atinamos nosotros, al menos del minuto que lo vimos, es acudir a llamar a los médicos de acá, vino un médico corriendo y vino él solo, no le hicieron RCP, había cuatro agentes acá de la policía, o sea, yo le pedía que le hagan RCP y me dijeron no sabemos. Entonces ya se había llamado la ambulancia y la ambulancia tardó 15, 20 minutos, pero en esos 15, 20 minutos vuelve a hacer otro paro y no lo podían reanimar porque no le hacían RCP. ¿Durante todo ese lapso de tiempo no le practicaron RCP al hombre? No, el doctor le logra hacer un poquito de RCP después, pero ya estaba ya con el segundo paro y ahí parece que ya hace su deceso. Pero bueno, es lamentable, la verdad, yo me siento como frustrada, digamos, más que nada por el hecho de que estamos, a ver, como muy volcados nosotros en el cuidado de los agentes, que yo pensaba la verdad que ellos sabían hacer RCP. Llegan después otros policías más que tampoco, o sea, no le practicaron RCP y bueno, eso más que nada es. La ambulancia tardó 15, 20 minutos y ya estaba ya. Imagino la desesperación de ustedes al ver que este hombre lamentablemente se moría y no puede hacer nada. Sí, nosotros lo primero que hicimos es ir corriendo a buscar médicos de acá, que son los que están ahí, consultorios médicos y todo el día. Y vino uno solo. Y bueno, después se acercó una quinesióloga acá enfrente, la licenciada Mijal, y ella le practicó con el definilador, le practicó, pero ya estaba, ya no se podía hacer nada. De la obra social vino un solo doctor, él estaba, según lo que me comenta, el yerno, que es el que lo llamaron por teléfono, que ya sabían que él iba y vino a comprar su agua, salió y termina de cruzar la calle y se desvanece. Lo único que nos comentó el yerno, que es un familiar directo de él, es que ya venía con dolor de pecho y por eso se acerca a la obra social y bueno, de ahí sale a comprar un agua y iba a volver, pero le pasa esto en ese momento. Más o menos, ¿qué edad tenía? Aproximadamente 80 años, me dijo, sí, pero bueno, es lamentable por ahí el tema de que uno no sabe que nuestros agentes y nuestra policía, más que nada, yo estaba confiadísima que ellos iban a saber hacer algo, sí, bueno, solo Dios sabe si tenía que morir en ese momento o no, pero por ahí el tema de reaccionar rápido, sí, más que nada eso.